Con el objetivo de promover el deporte y las artes escénicas en los jóvenes, se realizó el lanzamiento de la convocatoria del Campeonato Relámpago de Vólibol Mixto y del concurso departamental de teatro Violencia vs Familia, dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria. En esta oportunidad estamos realizando el lanzamiento de dos acciones, uno es el Campeonato Relámpago de Vólibol Mixto, dedicado a los grupos de jóvenes de ciudad y de provincias de nuestro departamento, y el otro es un concurso de teatro departamental, donde justamente también está destinado a las unidades educativas, quintos y sextos de secundaria. La idea es confraternizar, en el tema del deporte es muy importante, como lo han indicado, la actividad física no solamente es recreacional, sino también se mueve mucho el grupo de amigos, la representación del grupo, de un colegio, etc. Hasta los papás ayudan, hasta los papás seguramente vendrán a hacer barça, eso es lo que esperamos. Y en el tema del concurso de teatro, queremos que los jóvenes nos muestren, nos visibilicen los problemas que tienen también, en el entorno familiar, por ejemplo, para que justamente conozcamos y veamos desde ahí, plantear algunas soluciones. Las inscripciones ya están abiertas y pueden encontrar la convocatoria oficial en las redes sociales de la Gobernación de Oruro.